al sistema de seguridad social. Y eso lo han ido comprobando todos los informes que se han ido realizando por los actuarios. Este no es un tema político, que se entienda bien. No es un tema de debate, podríamos decir, de carácter público-social. Es un tema técnico. El señor presidente debe consultar actuarios que conozcan bien del asunto. Tiene una relación, entiendo, muy cercana con la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí él puede pedir. En este gobierno, en el 2011 se hizo, podríamos decir, un análisis sobre la situación actuarial del Seguro Social ecuatoriano. Y ahí se estableció, de manera expresa, se decía, sin el 40% del subsidio que entrega el Estado, en ese momento se decía, hay un déficit actuarial en el 2003 de más de 3 mil millones. Sin el subsidio, este se transformaría en 10 mil millones. Esto que implica que si en este momento, al parecer, hay un déficit actuarial que supera los 5 mil millones. Sin este subsidio, inmediatamente se triplica este valor. Y esto va originando un problema grave para el futuro. ¿Pero qué significa déficit actuarial? Porque me parece que esa es un poco la génesis de la discusión. ¿Por qué le planteo esta pregunta, doctor Viteri? Porque el presidente Correa ha dicho, ratificando la declaración de que no le va a otorgar más dinero al Seguro Social, porque según el mandatario, hay un superávit en el IES. ¿Qué significa, por un lado, el déficit actuarial que está señalando usted? Y por otra parte, ¿cómo es que? Si hay un déficit actuarial, el presidente sostiene que hay un superávit. Hay un superávit. Nadie le discute. ¿Por qué es así? Usted aporta, la señorita aporta, yo aporto. ¿Superávit de qué? ¿De aportes? Hay ingresos. Obvio. Hay liquidez en el Seguro Social. Usted está sano, no necesita tener salud. Hay plata en el Seguro Social. Claro. Es que es así. No, eso nadie lo puede discutir. Pero el tema, ¿cuándo se habla del déficit actuarial? Cuando se calcula su pensión, la pensión de la señorita, la pensión de nuestros hijos, la pensión. Que somos asumirados del futuro. Exacto. Ahí es donde se habla del déficit actuarial. Porque no puede ser el déficit actuarial del 2015, ¿no? Se está hablando de aquí a unos 10 o 12 años. Inclusive, los estudios que llegan a superar hasta 20 o 30 años van asegurando, porque lo que se trata, cuando se habla del déficit actuarial, dice, ¿qué tal si en este momento, porque hay que reconocerlo, que por la vía legislativa se ha logrado que se incorporen más afiliados? Por la decisión, inclusive, del pueblo ecuatoriano de penalizar la nueva afiliación al Seguro Social. Este momento hay un número importantísimo de afiliados activos. ¿Qué es lo que implica el déficit actuarial? Para explicarlo mejor. Se requiere siempre, ideal, seis activos por un jubilado. En este momento hay siete activos por un jubilado. Es decir, estamos muy bien, por eso lo que dice el señor presidente es correcto, en este momento. Pero lo que no está él, justamente reflexionando, es lo que se hizo hace más de 70 años, cuando comenzó a pensarse, en ese momento, en la caja de pensiones, en el déficit actuarial. Porque se decía, ¿habrá plata para los próximos jubilados? Ahí comenzó la preocupación del Seguro Social, en ese momento de la caja de pensiones, para establecer, mediante la participación de actuarios. Un nacional, un chileno y luego la OIT, por pedido del cónsul de Ginebra, en ese momento, la OIT contrata a un checo-eslovaco, un actuario, yo diría, uno de los mejores del mundo. Él viene al Ecuador. Realiza un estudio actuarial de esa época y dice, se necesita que haya permanentemente un subsidio, como hay en todos los sistemas de seguridad social del mundo, del Estado, que esté sosteniendo al sistema, que lo haga asegurativo para las nuevas generaciones. Entonces, se habló del 40%. Por eso que también no es fácil decir, ah, no, vamos a darles el 30%, el 20%, como está en el proyecto de ley, cuidado. En ese proyecto de ley se está hablando de una manera sumamente peligrosa, de que si hay necesidad, no dice así textualmente, pero se interpreta, el Estado entregará la aportación que corresponde o el subsidio que corresponda. Pero lo deja como carácter optativo, no obligatorio. Es que eso no puede ser, porque ya le digo, hay que recordar lo que dice el artículo 34 de la Constitución. Entre los principios del sistema de seguridad social está la subsidiariedad, es decir, obligación del Estado de entregar el subsidio. No es que esto ha sido una situación eminentemente política, no, señor, esto es técnica. Entonces, el señor presidente, para actuar de una manera coherente con su política social, pensando en las futuras generaciones, tiene que pedir a la OIT que le entreguen ese informe de la última evaluación que hicieron en el 2011 sobre la situación de pensiones del seguro social, para que no se cometa una injusticia. Yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie, ni al sistema, ni al IES, ni a nadie, sino a lo que corresponde justamente asegurar lo que debe hacer un sistema de seguro social, asegurar las pensiones de las futuras generaciones. Si se quita el subsidio del 40%, se constituirá un error histórico que no lo ha hecho ningún gobierno y que realmente va, para mi modesto criterio, a originar un colapso del sistema de seguro social, que tendrá que afrontarlo el afiliado. Y ahí viene lo grave, porque tomarán medidas absolutamente muy onerosas para poder cubrir lo que deja de pagar el Estado, cuando el Estado, según la Constitución en el artículo 34, es el responsable de que la seguridad social llegue a todos los ecuatorianos. Pero más allá de la posición ya asumida por el Presidente de la República y de que pueda estar justificado o no esta obligatoriedad que tiene el Estado para el pago de este 40%, la institución como tal no está en condiciones de asumir el 100% del pago de las pensiones jubilares. Pregunto esto porque estamos hablando de un proyecto de ley que apunta, por ejemplo, a la afiliación de las damas de casa. En lo posterior hablaremos del aseguramiento universal y demás en donde veremos el aporte de una mayor cantidad de ciudadanos. Necesariamente le digo esto con mucha objetividad. El IES tiene planificados sus recursos. Por eso lo que decía el señor periodista, su compañero, ¿hay o no hay superávit? Sí hay superávit, este momento sí. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de miles de millones de dólares que ingresan al fondo que podríamos decir, y ahí viene un tema muy importante, hay un fondo que va a creciéndose de las prestaciones que usted no las utiliza, porque no se enfermó, porque no dio, gracias a Dios no tiene ningún accidente de trabajo, ni una enfermedad profesional, no ha fallecido, no llegó a la edad de jubilación. Sin embargo, sigo haciendo mis aportes. Sigue haciendo sus aportes. Ese es el razonamiento correcto. Sigue haciendo sus aportes y eso va generando un fondo que tiene que el IES hacer inversiones rentables para asegurar las futuras jubilaciones. El tema de por qué tiene que el Estado asumir con el 40% y no el IES con el 100%, como usted dice, porque no hay esa posibilidad. Se ha hecho, y eso es lo que justamente, por eso le decía, no es un tema eminentemente político ni de especulación, sino es un tema técnico. El tema actuarial, como bien requería el señor periodista, es un tema en el que no se puede hablar de hoy, del 2015, porque el 2015 usted dice, a ver, los recursos del Seguro Social son multimillonarios. ¿Por qué hay ese peligro? El déficit actuarial es el que justamente dice, ¿qué pasará de aquí a 10 años? ¿Habrá plata? ¿Habrá la misma situación que hay este momento siete activos por un jubilado? Usted sabe que el envejecimiento se va produciendo y habrán más jubilados, más jubilados y menos activos y ahí vendrá el problema. Ahora hay mucha planificación familiar, ya no es como antes que las familias tenían cuatro, cinco, seis hijos, tienen ahora uno o dos. Eso implica que en un momento determinado por estas circunstancias justamente que se ha ido produciendo en la evolución de la sociedad, necesariamente va a ocasionarse que en el momento en que las futuras generaciones quieran acceder a las jubilaciones, no hay los recursos necesarios. Ojo, por eso yo considero que técnicamente se ha hecho los cálculos actuariales para decir, sin el 40% no puede sostenerse ni puede mantenerse seguro, sostenible financieramente un sistema de seguridad social para las nuevas generaciones. Doctor, gracias por su tiempo. Muy gentil. Gracias a usted. El doctor Joaquín Viteri.